¡Por la colina el tren ha subido! ¡Ey! ¡Eso muy grosero ha sido! ¡Qué hostil es ese cerdo! ¡No estoy en desacuerdo! Una botana les vengo a dejar, pero el cerdo les va a pegar. ¡Esta es mía! ¡La voy a morder! ¡Esta no la voy a querer! ¡Esta también desecharé! ¡Y la última se las dejaré! ¡Ahora muchos problemas causaré! ¡Estas botellas vaciaré! ¡Ya voy a terminar! ¡La siguiente regadera voy a atacar! ¡Ja! ¡El agua está saliendo! ¡Estas llaves estoy rompiendo! ¡El agua fuertemente me va a empujar! ¡Rápido! ¡Es hora de escapar! ¡Ese cerdo todo lo ha devastado! ¡Y luego ha escapado! ¡El cerdo ya no está invitado! ¡Nos dejará en paz el malvado! ¡Chicos! ¡Deben dejarme entrar! ¡Ni al baño puedo pasar! ¡Cerdo! ¡Muy mal nos has tratado! ¡Y esto es lo que has logrado! ¡León! ¿Con ustedes puedo jugar? ¡Todo lo voy a arreglar! ¡La regadera repararé! ¡Todas las regaderas restauraré! ¡Les prometo que voy a mejorar! ¡Pero ahora al baño debo entrar! ¡Hijo! ¡Este dinero te voy a dar! ¡Unas ricas paletas puedes comprar! ¡Genial! ¡Esto me va a encantar! ¡A mis amigos voy a invitar! ¡Miren lo que me han dado! ¡Pero este dinero me lo he quedado! ¡Al granero voy a llegar! ¡Una pluma dorada voy a encontrar! ¡Algo increíble está sucediendo! ¡Todo en oro se está convirtiendo! ¡Esto me está encantando! ¡Un gran castillo estoy creando! ¡Genial! ¡Perfecto ha quedado! ¡Ahora yo también soy dorado! ¡Ahora el puente voy a cruzar! ¡Y una paleta voy a comprar! ¡Una deliciosa paleta he agarrado! ¡Pero todo en oro se ha transformado! ¡Hola amigos! ¡He regresado! ¡No! ¡Aléjate, león malvado! ¡Los obstáculos he esquivado! ¡Pero ahora he despertado! ¡En un momento regresaré! ¡Y unas ricas paletas traeré! ¡Este juguete me va a encantar! ¡Dámelo! ¡Yo lo quiero comprar! ¡Es mío! ¡Te voy a ganar! ¡Ahora lo tengo que pagar! ¡Hola! ¡Este juguete me voy a llevar! ¡Pero mi dinero no voy a encontrar! ¡Ja, ja, ja! ¡El león ha fracasado! ¡Y ahora qué ha pasado! ¡Una idea genial se me ha ocurrido! ¡En las mochilas al robot he escondido! ¡Una parte en cada mochila meteré! ¡Cuatro mochilas diferentes usaré! ¡Genial! ¡Mi plan va a funcionar! ¡Ahora tengo que continuar! ¡Y el león que está tramando! ¡La fruta estoy revisando! ¡Creo que la tienda ya está cerrando! ¡Una moneda estoy encontrando! ¡Perfecto! ¡Mi momento ha llegado! ¡Una pieza ya he recuperado! ¡Un truco de magia vas a presenciar! ¡Tu mochila voy a necesitar! ¡La manta sobre tu mochila pondré! ¡Y la pieza del robot encontraré! ¡Pues rápido voy caminando! ¡Pronto se estará tropezando! ¡Genial! ¡Una pieza más va a faltar! ¡Cruco seré mi caña de pescar! ¡Al fin! ¡Mi plan ha funcionado! ¡Ahora el robot he armado! ¡Mmm! ¡El robot aún no he encontrado! ¡Por la carretera vamos manejando! ¡La carrera vamos ganando! ¡No! ¡Los leones no nos pueden ganar! ¡Ya sé! Este botón voy a apretar y ahora vamos a empezar a volar. ¡No! ¡Los orcos nos han rebasado! ¿Y esto cómo pudo haber pasado? ¡Ahora no los podemos rebasar! ¡Los leones no paran de empujar! ¡Tal vez otro camino podemos tomar y así les vamos a ganar! ¡Este camino no me está gustando! ¡Por la ventana salí volando! ¡Mira! ¡Al túnel ya hemos llegado! ¡Genial! ¡Esto me ha tranquilizado! ¡El puente estamos atravesando! ¡Pero ahora se está desmoronando! ¡Ahora cómo vamos a cruzar! ¡Un gran plan tendremos que idear! ¡Ya sé cómo lo vamos a lograr! ¡Esta pistola de agua debes usar! ¡Genial! ¡Llegó la hora de disparar! ¡Hijo! ¡Al puente ya vamos a llegar! ¡No! ¡Creo que hemos perdido! ¡Aurorquito se ha caído! ¡No te preocupes! ¡Te voy a alcanzar! ¡Tranquilamente vamos a aterrizar! ¡A nuestros hijos debemos recuperar! ¿Cómo lo vamos a lograr? ¡Una gran idea se me ha ocurrido! ¡El puente ya hemos reconstruido! ¡Ahora este gancho vamos a usar! ¡Y a nuestros hijos vamos a rescatar! ¡Papá! ¡Esto sí que me ha enojado! ¡Con estos rollos me voy a entretener! ¡Algo magnífico voy a hacer! ¡Todos los rollos estoy aventando! ¡La escalera estoy coloreando! ¡Ahora yo me voy a aventar! ¡Pero en los listones me voy a enredar! ¡Mi hermana realmente se asustó! ¡Una idea genial se me ocurrió! ¡En este colchón me voy a deslizar! ¡Pero mi idea no va a funcionar! ¡Por suerte no me he lastimado! ¡Pero mucho me he asustado! ¡Algo genial se me ha ocurrido! ¡Estos colchones se he traído! ¡Sé que esto te va a encantar! ¡Los colchones podemos pegar! ¡Los colchones se estamos uniendo! ¡Toda la escalera estamos cubriendo! ¡Me echo por el tobogán monstruoso! ¡Pero el aterrizaje es doloroso! ¡Ya sé! ¡Lo podemos perfeccionar! ¡Una alberca vamos a colocar! ¡Un chapuzón me he dado! ¡Y a mi hermano he mojado! ¡Estos flotadores nos pondremos! ¡Ahora sin peligro disfrutaremos! ¡El tobogán nos ha encantado! ¡Pero a mamá hemos empapado! ¡Este día me va a encantar! Veré qué aventuras puede encontrar. Al gatito voy a saludar. ¿Qué habrá aquí? Voy a investigar. Este es un lugar genial para jugar. ¡Cubos! ¡Al orco deben cuidar! ¡Hola amigos! ¡Hora de trabajar! ¡Cosas importantes hay que realizar! ¡Este casco te vamos a poner! ¡Detente! ¡Ahora va a desaparecer! ¡Llegó la hora de excavar! ¡Horquito, para o te vas a lastimar! ¡A orquito han salvado y sigue su camino despreocupado! ¡Cuidado! ¡La grúa está trabajando! ¡De este peligro lo iré a ir salvando! ¡Creo que te tienes que retirar! ¡Aquí no es lugar para jugar! ¡Horquito, ten cuidado! ¡Esto me ha dejado aplanado! ¡Creo que se ha lastimado! ¡Vete de aquí, condenado! ¡Los dientes hay que limpiar! ¡Llegó la hora de trabajar! ¡Los dientes van a llegar y los haremos brillar! ¡Estos dientes se han ensuciado! ¡Para que los limpiemos han llegado! ¡Chacucón, los echaremos! ¡Rápidamente los limpiaremos! ¡Toda la mugre vamos a quitar! ¡Ahora perfectos van a quedar! ¡Sí! ¡A la mugre vamos a vencer! ¡Ah! ¡Esto va a doler! ¡No quiero ser limpiado! ¡Ese cepillo se me enojado! ¡Me va a cepillar y lastimar! ¡Rápido debo escapar! ¡Por esta abertura voy a salir! ¡Mal me estoy empezando a sentir! ¡Creo que necesito almorzar! ¡Hola diente! ¿Cómo te puedo ayudar? ¿Algo delicioso vas a desear? ¡Algo dulce te voy a dar! ¡Un helado delicioso! ¡Y un paquete de dulces grandioso! ¡Pastel y soda vas a comer! ¡El cepillo viene! ¡Te debes esconder! ¡Al diente! ¡¿Estás ocultando?! ¡Ayuda! ¡Algo me está lastimando! ¡Perfectamente me van a cepillar! ¡Comer tantos dulces debes evitar! ¡León, tu sonrisa debes cuidar! ¡Un rato más aquí nos vamos a quedar! ¡El sol está brillando! ¡Y me estoy acalorando! ¡Yo me refrescaré! ¡A la alberca me meteré! ¡Si en la alberca te quieres meter, ¡más grande debes ser! ¡En la orilla te puedes sentar! ¡Pero la alberca no debes entrar! ¡Si muchas ganas tienes de nadar, ¡esta alberca podrás usar! ¡La cubeta de pelotas voy a vaciar! ¡Siguramente eso te va a encantar! ¡Pero la alberca no se ha llenado! ¡Ahora me he golpeado! ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Quién te ha lastimado? Tengo ganas de nadar, ¡pero la alberca no puedo entrar! ¡El corcho voy a quitar! ¡Y la profundidad va a bajar! ¡La profundidad ha bajado! ¡Eso me ha encantado! ¡Estos flotadores aventaré! ¡Y la alberca dividiré! ¡Mi hermana y yo nadamos! ¡Así ya no nos molestamos! ¡Oh no! ¿Qué ha pasado? ¡León se ha quemado! ¡En la sombra te voy a colocar! ¡Un poco de crema te voy a untar! ¡Algo genial voy a inventar! ¡Para que no te vuelvas a quemar! ¡En la alberca las pelotas voy a vaciar! ¡Y los rayos del sol van a reflejar! ¡Ahora muy feliz nadaré! ¡Ni un poquito me quemaré! ¡Este camión voy a querer! ¡Detente! ¡Este juguete quiero tener! ¡Niños, dejen de pelear! ¡Esto lo vamos a solucionar! ¡Ahora se deben separar! ¡Así es como lo vamos a arreglar! ¡El ganador el juguete va a comprar! ¡Y el perdedor se tendrá que resignar! ¡Los niños van a gritar cuando dos flatulencias van a sonar! ¡Esta pesa voy a levantar! ¡Ya te quiero ver intentar! ¡Muy alto la levantaré! ¡Tu fracaso pronto veré! ¡Yo también lo voy a lograr! ¡No me podrás ganar! ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡Qué cansado! ¡Estos juguetes nos han encantado! ¡Soy más fuerte! ¡Lo debes aceptar! ¡Ustedes dos se deben tranquilizar! ¡Perdón! ¡Creo que nos dejamos llevar! ¡Está bien! ¡Los voy a perdonar!